¡Aquí está el pecado para mi atrever! ¡Va a cantar, va a parar, de que se va a dar! ¡Nadie, no lo hará! ¡Va a cantar, va a cantar, de que se va a dar! ¡Aquí está el pecado para mi atrever! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Aquí está el pecado para mi atrever! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar! ¡Va a cantar, va a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!